La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lola Merino, ha urgido al jefe del Ejecutivo Regional, Emiliano García Paje, a aprobar ayudas de emergencia económica al sector del Toro de Lidia de la Comunidad Autónoma. Lo que urge, evidentemente, es que desde el Ejecutivo de Paje se aprueben ayudas de emergencia económica para salvar a la ganadería del Toro de Lidia, para salvar a la ganadería de Bravos en Castilla-La Mancha, ya que si esto no se produce, si estas ayudas de emergencia económica, si estas ayudas directas a los ganaderos de Bravos no se producen, no se aprueban en Castilla-La Mancha por parte del Gobierno de Paje, estamos ante la posible desaparición de estas ganaderías. Así lo ha indicado Merino este miércoles en rueda de prensa en las Cortes, tras la reunión mantenida por el líder regional de los populares, Paco Núñez, con representantes del sector ganadero de Reses Bravas de Castilla-La Mancha. Al encuentro han asistido representantes de la Asociación de Ganaderías de Lidia, de la Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas y de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. La portavoz parlamentaria ha lamentado que la cancelación de la temporada taurina en la región haya repercutido gravemente en los 10.000 empleos que genera este sector en Castilla-La Mancha, que cuenta con un volumen de negocio de más de 400 millones de euros. Por ello ha insistido en que hay que diseñar y aprobar de manera urgente ayudas directas a los ganaderos del toro de Lidia para que estos toros no acaben, dice, en el matadero y por tanto puedan llegar a su extinción. El balance es totalmente negativo y muy preocupante en Castilla-La Mancha. La cancelación de la temporada taurina, sin ir más lejos, ha repercutido directamente en la generación de esos 10.000 empleos que tenemos en Castilla-La Mancha y que genera este sector. 10.000 empleos. Solamente en la tauromaquia estamos hablando de un volumen de negocio de más de 400 millones de euros en nuestra región. Por lo tanto, hay que diseñar y hay que aprobar de manera urgente, PAGE tiene que aprobar de manera urgente, ayudas directas a los ganaderos del toro de Lidia. Merino ha recordado que mañana en el Pleno de las Cortes el Grupo Parlamentario Popular presentará un debate general relativo a la situación actual del sector taurino en Castilla-La Mancha, por lo que afirma que si PAGE se niega a aprobar estas ayudas para los ganaderos del toro de Lidia, se estará perdiendo una riqueza genética incalculable y el daño medioambiental también será, dice, incalculable, ya que la ganadería de reses bravas conserva miles de hectáreas como la dehesa ibérica, que ha sido considerada como espacio de alto valor natural, así como se estarán destruyendo miles de empleos, especialmente en zonas rurales. Si se niega por parte de PAGE las ayudas al ganado bravo, estaremos condenando al matadero y a la extinción de un patrimonio genético único. Hay que poner sobre la mesa que el toro de Lidia es una especie única en el mundo, la raza bovina más antigua con más de tres siglos de historia. Si PAGE mañana niega las ayudas a los ganaderos de reses bravas, el daño medioambiental también será incalculable. Ustedes saben que precisamente la ganadería de reses bravas conserva miles de hectáreas en nuestra región. Merino ha incidido en que en este mes de septiembre únicamente se han celebrado tres corridas de toros en la región, cuando el pasado año fueron 1.600 los festejos taurinos que se llevaron a cabo, por lo que ha puesto en valor la gran importancia de los toros en Castilla-La Mancha. ¡Gracias!